Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos formados. ¿Qué tal amigos? Recién ganamos una partida. Después de 40 partidas sin ganar, ganamos una partidaza que no sabés lo que fue. No sabés lo que fue. Todos imprevistos, 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 imprevistos. Autos que te chocan, que te persiguen. El tipo que estás moribundísimo y te siguen por la ciudad. Y de que tenés que esconder, de que tenés que andar rasguñando curaciones por todos lados. Es desastroso. Pero igual una partidaza. Partidazaza. Bueno, una muestra bastante representativa de la cultura actual. Nivel 90, así me gusta. No te puedo perdonar así. No te puedo. Antes no te dejaba hacer eso de agachado. Ahora se ve que lo corrigieron. Vienes que entulsa, vienes que entulsa. Vienes que entulsa. Muy bien. ¡Vienes que entulsa. ¡Vienes que entulsa! ¡Vienes que entulsa! Estás acá Bueno, dos posibilidades O me quedo a matarte O me quedo a matarte O me voy Y dejamos el empate Che, las escopetas son muy pocas balas Le sacaron balas me parece Las escopetas Porque me quedo sin balas seguidas Que lindo Me parece que no Pero matamos a tres Matamos a tres Y si estamos favorecidos Yo estoy sobrado de balas No puede ser Si me gusta Sentirme poderoso Bueno, me voy con El vehículo que haya Quizá moto No voy a dejar tierra arrasada Porque más tengo tiempo No hay moto Amigo, me robaron la moto Hoy así le hice al pibe Le empecé Así le hice al pibe Le empecé a disparar Porque se me puso el cartel de Windows La reconcha de su hermana Loco No hay un poco de felicidad completa Para mí No hay un poco de felicidad completa No hay una cosa que vos digas Que bien Que feliz que soy ¿Por qué no me pones el zoom? Me pones el zoom Te tenés que morir No hay un poco de felicidad No es por nada Pero matemos a 6 No, no te quiero traumatizar Ni nada No sé si eran bot No sé si no eran bot No sé qué torno eran Pero con un franco sin mira Así a lo que te criaste Así es Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! Si salté bien, ¿por qué no me saltas? Dale Una escopeta buena, buena no, ¿no? Hace como 10 partidas que no tengo una escopeta buena Ay boludo, me hiciste asustar ¿Te puedo contratar? Grieta por 2.50 Bueno, sí, puede ser Para salir de este inmundo lugar Puede ser Me llevo este y este, ¿sí señor? Porque el otro es una Porque iba a ser una poronga Pero no se puede decir poronga Bueno, sí, abrimos la grieta, dale Estamos hablando de comida, ¿verdad? 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 Boludo, dos tiros me metió nada más Dos tiros Dos tiros nada más me metió, dos tiros Con dos tiros me hizo percha Bueno amigos, hay que reiniciar porque esta poronga no sirve así Ya vengo Bueno, seguimos Si Si, porque te ponen el cartel y no te deja ver las armas Y en un juego tan rápido como este Si no tenes toda la información completa No, es desastroso Hablos Tus tiros Si Tu jotadores En Tus tiros ¡Gracias! 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 Duro de morirse, duro el pibe, ¿eh? ¡Gracias! 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 y muchos tiros, pinta que son volos. Sin mira, ¿no? Por supuesto. Sin mira, pero hay un vehículo grosso. Dos vehículos grosos. Ah, las buchas son de los mafios. Está llevando mi vehículo, señoría. Se fueron, señoría, se fueron. Me abandonaste. Así que no me preguntaron si me podían decirle, no me preguntaron si me preguntaron si me preguntaron si me preguntaron si me leon. Bueno. Bueno. Agreste. Y ya está. Y ya está. Demasiado jugaba, demasiado bien, loco. Pero le tiré dos granadazos certeros. ¿Por qué no se murió, loco? Dos granadazos certeros. El otro le tiré uno también. No se mueren, no se mueren, no se mueren, no se mueren. No sé qué más querés que haga. Le tiro bomba y bomba y bomba y no se mueren. A mí me tiran una sola y ya me matan. O sea... Ay, desastroso, desastroso. Veníamos bien, veníamos bien. Hasta más o menos el cuarto, quinto muerto o venís varón. Después te matan enseguida. Es así. ¿Por qué no hay una chacarera y una zamba? ¿Por qué no hay? ¿Por qué ahí va el español y no ahí va el argentino? ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué? No quiero pensar que lo hacen a propósito. No quiero pensar, eh. No quiero pensar que no me lo aprecian. No quiero pensar, eh. No quiero pensar que estas cosas no andan. ¿Dónde tengo que nombrar? ¿Querés entrar y no? Es un fallo del sistema. Un fallo de la Matrix. 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 ¡Suscríbete! 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 Demasiado generoso, ¿no? ¡Suscríbete! Demasiado generoso Demasiado, demasiado, demasiado ¿Qué son de oro? Las peces son de oro que es del jeque ¿Del jeque de dónde? Bueno, me voy a echar Demasiado birbiri y no matamos a nadie Bueno, allá vehículo no había, ¿no? ¿O sí? ¿Qué son de oro? Bueno, el robot está, pero no hay vehículos Muy bien, maravilloso Demasiado generoso un aspecto, poco generoso en otro Muy bien Bueno, tomamos tres, ¿no? Sí, hay otra cosa ¿El tren va o viene? Yo estoy acá y el tren viene Viene de atrás mío Perfecto Pasó gente que sabe jugar un montón Si te vas a subir al tren O vas a quedarte afuera Como siempre Es que yo te pago el boleto No te conectes A lo mejor te tengo que poner en el coso de equipaje Pero Me está diciendo que lutearon ¿Lutearon un coso solo? ¿No? Ahora estamos a 400 metros de la longitud Socio, no vengas corriendo, boludo Subite el tren Bueno, gracias Bueno, gracias Sí, 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 brother. Sí, 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 sí. Bueno, voy a tener que elegir. Nemesis. Son todos iguales. Bueno, acá tenía que ver un vehículo. Curaciones perfectas. Matamos a cero. Muy bien, maravilloso. Lo único que necesitamos acá es un vehículo, nada más. No, no me venga con rifle raro, no quiero saber nada. Con rifle raro no quiero saber nada. Che, no hay vehículo. Eso es intolerable. ¿Cómo no va a haber vehículo? Allá hay vehículo, ¿ves? ¿Ves que hay? ¿Vos qué me dices que ya está abierto si todavía no está abierto? ¿Por qué? ¿Viste el símbolo? Me decía que estaba abierto. ¿Esto de su madre? Miente, miente. Todos mienten. Parece Doctor House. Todos mienten. Bueno, al fin y al cabo no me diste nada. ¿Para dónde hay que ir? Más, 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 un momento, un momento. Hay que venir a la costa. Para allá. Casi me mando por los viñedos cuando no era el camino. Casi me mando por los viñedos cuando no era el camino. ¿Por qué? Amén. Amén. Terminamos todo ahora. Bueno, ya estamos adentro. Bueno no quiere aparecer nadie. Se fueron todos a dormir. Tengo que matar a 10. No hay forma. No hay forma de matar a 10. Bueno a ganar no vamos ganando. ¿Dónde? ¿Dónde? Saltá bien, boludo. ¿Por qué no saltá bien? ¡Hijo de tu madre! ¡Ya me había muerto! He bajado la vida tan rápido y dije, ya me mató. Ahora, yo veía los pasitos y dije, bueno, se mandó por el... Se bajó por la... Se bajó por la... Se bajó por el precipicio. No, no se había bajado por el precipicio. Estaba ahí escondido, acobachado y yo no lo veía. Estaría invisible. Ah, puede ser que esté bien invisible. Puede ser. Puede ser que esté bien invisible. Yo qué sé. Me disparan, amigo, me disparan. No sé de dónde está, no sé qué me disparan, no sé nada. Siempre las bocas sin más aún. Vezes. Bien, es vez más. Sí, el piso sin más incluso. 切 corto al bucón. Suscrábene. a ver, que danza hay no tiene ni sentido ir a matarlo ni sentido tiene ni sentido tiene, que venir acá acá es allá si, me va a hacer ir para allá y después me va a hacer volver si, ya se, ya se como es cerca ya se bueno, muy bien quedamos ahí estamos adentro del adentro así que por el momento no hay de que preocuparse 528 balas y 146 escopetas está como para disparar todo el día ya se murió uno, mirá se murió uno y quedamos cinco y la mira no me da para tanto no, no hay de que poner el chipaco Dejá, boludo, no llegá, dejá esta pólvora que me hace quedar en evidencia. Bueno, estamos haciendo mucho ruido, parece. Hay una forma de apagarlo al robot este. Bueno, a ver, mapa. Hay que avanzar un poquitín nada más, un poquitín que podía hacer acá. Soma tres. Soma tres, estamos complicados. Mita, que por allá no hay nadie. Bueno, tengo robot. Y tengo otro robot. Tengo dos robots. Así que no me venga. Tengo que romper las pelotas con que pierdo. Bueno, mapa. ¿Dónde hay que ir? Voy a venir acá. Dale. Robot, no empiece a estorbar. 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 No operaría alguien. todos se tendrían que dar todos se tendrían que encontrar y darse por allá que momento amigos que momento momento momentazo no se pelean y acá viene uno no se pelean vamos eso sí partida partidaza 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 bueno loco tenía todo robot tenía vehículo tenía todo ahora el boludo en vez de irse con el vehículo y esperarme de lejos este en otro lado o no 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 bueno amigos no sé está cayendo agua y no sé de dónde ah de mí estoy transpirando tengo todo el piso mojado por lo transpirado que estoy bueno amigos espero que les haya gustado no olviden darle like suscribirse compartir y comentar darle a la camarilla nos vemos la próxima chau chau adiós de locos de locos de locos hola mi nombre es Ramos Pérez y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años te espero si te gustó algún video bájalo antes de que Google YouTube vuelva a borrar todos tus canales